Después del fútbol, a las 23 horas aproximadamente, Canti Fogona, con la patria gaucha y la conducción de Juan Antonio Castro. Ha vuelto a pelota marital, hora 25, retorno mañana con la selección de comentaristas 11.30. Ha vuelto a pelota el equipo celeste. Esférico en división del Guerrero, gira toda la juega. El Guerrero en división de Peña, se para Peña, levanta su cabeza, Peña, Peña por abajo, logra colocar el volante. Ha tomado la pelota, viene al centro, pide ceja, la perdió. Allá Lende, despeja el Puma, el Puma Rodríguez a Yona. Jonathan Rodríguez que levanta al centro a Fagundes, bajó muy bien de pecho y va, y va, tiró, ¡gooool! De Nacional, colgalo Fagundes, colgalo. ¡Cuánta técnica! Bajó de pecho, giró, no estaba en el área mayor, no estaba. Todavía no lo había pisado y sacó un derechazo inapelable. A 200 kilómetros por hora, justicia tremenda, era mucho más Nacional. Y a los 27 minutos, un gol que estimula al Gran Parque, y que le da un acicate tremendo. Al corpulento atacante Fagundes, que realmente anotó un golazo, pasó a andar con justicia Nacional. Y le envío un mensaje muy claro al técnico Pablo Repeto, no busques más al goleador, está acá, es de la casa, es de la cantera. Franco Fagundes, un misil de derecha, después una pelota limpia que saca a Jonathan Rodríguez, al que no le pesa nada, a pesar de ser debutante. Incuestionable, incuestionable, merecida, inobjetable victoria de Nacional, que dominaba todo, absolutamente todo aquí en el Parque Central. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Está convocando el móvil, se va a realizar dos modificaciones, se vienen dos cambios de torque, después de este córner, y en el centro se cerró la pelota, despeja a Zurino, toma a Lende, coloca la pelota al medio, sube Nicolás Ibi, le sacó la pelota violentamente a Zurino. Es frico larguísimo, corre el chino a Lende, llega Lende, pira a Tinaglini, volvió al campo de Juegos Fagundes, la pelota colocada por bajo, a la mitad de la cantera, en adhesión de Milesi. Se va adelantando correctamente el volante de Milesi, Milesi que va colocando para Lende. A Lende que levanta, se entra, se peinó la pelota, puede empatar a Dimendi, ¡GOL! ¡GOL! ¡GOL de Torque, de Zurda, de Cachetada, empató el mejor jugador de Torque, y el primer tiempo, Aris Mendi, en la zona caliente de la área chica, Cachetea, el otro, a futbolista nacional. Habíamos dicho, que había aflojado la presión del equipo de color. Estaba mencionado, que Torque había adelantado su línea, sorpresa y pico, aquí en el Gran Parque Central, empató Aris Mendi, ¡están uno a uno! Y sinceramente, si bien este gol no tiene nada que ver con el primer tiempo, sí tiene mucha relación con esta parte complementaria. Estaba dicho, como dijo Máximo Goñi en Oriental, que era el mejor momento de Torque, una tajada de Rochette, una salvada del elenco tricolor después de un disparo de Ciri, y esta chance después de un frangollo en el fondo de Nacional, define Aris Mendi como centro delantero, no lo grita. por su pasado Nacional, se durmió el tricolor y le empató Torque. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!